Hoy es domingo 27 de febrero del año 2022, Día Nacional de la Independencia Dominicana. Felicidades a todos los dominicanos que cada día con nuestras acciones mostramos que nuestro país es libre, soberano e independiente. Cuando yo estaba chiquita, duré una hora bailando aros, me ganó un concurso, pero no me dieron nada porque en la escuela estaba en la calle. Yo hacía como 10 años que lo practicaba. En los pies un poco, que mi mamá está cocinando y ella que me está grabando. Y le estoy haciendo perder tiempo.